Informe Municipal que colaboren y sean conscientes que es gratuita El tema aquí, lo más importante es trabajar para llegar a caso sea y dirigirme a la ciudadanía para que no encuentre pretextos y abra las puertas a los brigadistas para que puedan hacer vacunar esta vez a los perros también a los gatos, porque las mascotas tienen que estar esterilizadas en ambos frentes tanto los felinos como los cariños